Pero es lamentable que a estas alturas jóvenes se presten a, bueno, retorcer la información sobre la reforma al Poder Judicial. Algunos probablemente por desconocimiento, pero otros, bueno, por intentar, pues, generar disturbios en redes sociales y lamento mucho que se dejen endulzar el oído por panistas que les prometan las perlas de la Virgen porque los van a traicionar. No les van a cumplir los diputados del PAN. Y es que se cae montaje de estudiantes que supuestamente habrían estado a las afueras de la Cámara de Diputados. Y miren, miren que yo soy estudiante, miren que yo soy joven, pero no por eso voy a andar solapando este tipo de acciones donde hay un dolo, un dolo evidente. Estudiantes de la Universidad de la UPE, una universidad privada de las más caras que hay en nuestro país, donde inclusive el Borolitas de ahí se graduó, sí, de la UPE como abogado y también ya anunció que quiere ser diputado en la que viene. Pues bueno, los compañeros del Borolitas, así como lo ven, el día de hoy estuvieron manifestándose en contra de la reforma al Poder Judicial. Y ellos exigían tajantemente reunirse con los gobernadores, perdón, con los diputados de Morena, familia del charro político. Una disculpa, aquí ya se prendió otro audio. Y ellos querían reunirse con los diputados de Morena, que supuestamente no los recibieron. Y curiosamente cuando fueron a exigir ser recibidos por los diputados de Morena, se encontraba toda la prensa, se encontraba Televisa, se encontraba TV Azteca, se encontraba Univisión, hasta Univisión, imagínense, se encontraban en ese momento cuando los jóvenes fueron a exigir que, bueno, los diputados de Morena dejaran de ser insensibles y que se animaran a dialogar con los estudiantes. Pero no solamente estaban las televisoras que siempre han estado en contra del pueblo de México y que le atinaron en el momento exacto cuando fueron a quejarse solamente con los diputados de Morena, porque también estaba la señora Margarita Zavala y curiosamente a esa hora era la hora de comida de los diputados y curiosamente los diputados del PAN habían salido a comer a enfrente unos taquitos de carnaza y se encontraron a los estudiantes. Entonces los diputados de Morena no atendieron a los estudiantes de la Universidad Privada de la UP, pero sí los atendieron los diputados del PAN porque ellos no son insensibles ante los dolores de los estudiantes. Que les crea la más vieja de su casa. Y miren que yo soy joven y lamento que existan juventudes que se presten para esto. Lamento que se presten al juego de los diputados. Y sí, ya están grandes y los invito a que realmente investiguen, se informen de lo que está pasando y que no anden aceptando dádivas o mentiras de diputados del PAN. No se presten a hacerles el caldo gordo. Apenas va a iniciar su carrera judicial, su carrera de abogacía. No se presten a estas cosas. Infórmense. Ahora resulta que Margarita Zavala es la defensora de los estudiantes. Si fue incapaz de defender la muerte de más de 49 pequeñitos de una guardería de ABC por proteger y darle impunidad a su prima. Ahora en la marcha ciudadana que se llevó a cabo el domingo para reventar el evento del Zócalo del sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Curiosamente lo encabezaban ministros que iban codo a codo con la señora Xochitl Gálvez, con el saco del PUS, con Lorenzo Córdoba, con el diputado del PRD. Entonces no era una marcha partidista. Era una marcha totalmente partidista que tenía una línea política. ¿Qué digo línea política? Línea politiquera. Y ahora se les cae el montaje a estos jóvenes que todo coincidió, las televisoras, los diputados del PAN escuchándolos y abrazándolos, pues salen los whatsapps, los chats secretos que tenían en los teléfonos, de cuánto se les estaba ofreciendo, qué se les estaba ofreciendo a estos medios chayoteros para estar cubriendo las mentiras que han hecho desde el Poder Judicial, desde el PRI, desde el PAN, para imponer la ley de sus calzones y oponerse a la reforma al Poder Judicial. Es decir, ya salió el chahuistle, como dirían aquí en mi colonia. Ya se reveló la verdad. Ya salieron los chats. Ya ven que Norma Piña es muy dada a andar escribiendo chats prohibidos ahí, amenazando, comprando a la gente. Pues ya salió la información de a cuánto les tocó, de a cómo armaron y cuándo, cómo, de qué manera y con quién armaron estos montajes. Y es que una ministra fue la encargada de armar el montaje, de invitar a la prensa, de hacer el tema este con los jóvenes, de que salían los panistas en ese momento y que se fueran en contra de los diputados de Morena, quienes no salieron porque no quisieron caer en este montaje, en este juego sucio que les estaban preparando. Y es que vamos desmenuzando la información. Número uno, esta fue la marcha que se llevó. No todos eran jóvenes, no todos eran jóvenes, principalmente eran políticos del PRI, PAN, el extinto PRD y también eran trabajadores de Ciudad Judicial. Esta fue la marcha del domingo. Pues bueno, ahora tenemos que llegaron jóvenes de la nada, con toda la prensa, a exigirle a diputados de Morena que salieran a dar en la cara y que no fueran insensibles. Y cuando eso sucedió, salieron curiosamente los diputados del PAN. Vamos a escuchar. Y que es profesor de Derecho. Yo le diría... A ver, estoy de acuerdo que en los movimientos políticos y cuando uno forma parte de un movimiento político puede cambiar de opinión. Pero yo le diría al profesor Monreal que revise bien las clases de Derecho Constitucional que está dando. Que revise bien también que ciertos principios de la Constitución, tal vez tienen que permanecer intactos de los vaivenes políticos. Los derechos fundamentales son ajenos al péndulo de la política. Y esta reforma judicial pretende desequilibrar y desestabilizar todo el sistema de protección de derechos humanos. Esos derechos humanos son ajenos a las decisiones de las mayorías porque representan valores fundamentales en nuestra Constitución. Entonces, muy respetable la opinión del diputado Monreal, pero aquí hay una discusión jurídica, social y política seria que estamos dispuestos a impulsar. ¿Les gustaría tener a Monreal como profesor de Derecho a ustedes? La verdad en este momento no. Yo creo que nosotros, los jóvenes y los estudiantes, les tenemos que dar una pequeña clase de Derecho Constitucional al diputado Monreal. La verdad en este momento no. Yo creo que nosotros, los jóvenes y los niños duro pourrait